Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedes parar? Parate Isabel Ay, bueno Ok, yo me voy a tocar poner una colina que de Isabel Porque no sé que eres tan bajito Si nos vemos bien, listo Uno Primero cumpleaños feliz Tía Rocío Uno, dos, tres Cumpleaños Traigan a Lelea Lelea, le hace el video Tú tienes que salir De pronto no puedes aplaudir tú, ¿vale? Porque entonces se vuelve otra vez Un poquito hacia, muévela un poquito hacia tu, yo te digo ¿Eso no está Lele? Ahí, dale más un poquito más Ahí Que cumple muchos años Sí señor Muchos más Bueno, ahora tía Auri 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 Ok, listo Auri 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 Te queremos mucho Bravo Bravo Y te cuidas muchos años Muchos más Muchos años más Muchos años más Así es Ya Lele Lele Auri